¡Diálogo! 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 ¿Qué información de dónde la sacas? Que la Guardia Nacional va a tener la capacidad y la injerencia para poder aprender. La saco de forma análoga con lo que está sucediendo en Venezuela. Tenemos diálogo abierto con los trabajadores del poder judicial y con la sociedad en general. Tenemos un diálogo abierto, no simulado como estos foros. Quieren ser escuchados y no quieren escuchar. Escucha, compañera, escucha. Llevas de agresiones toda la mañana. Diputado Fernández Noroña, si me permite. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José. Simplemente José. Ahora sí se armó el zafarrancho, compay. La ministra Tepache sacó la chequera y financió a sus porros en Coahuila para que se fueran a reventar el octavo foro sobre la reforma al poder judicial celebrado en Saltillo. Se disfrazaron, gritaron, berrearon, atacaron y enfrentaron a todo aquel que identificaban como simpatizante o miembro de la 4T. Pero al final cayeron en el mismo lugar. En el lugar del descrédito y la incongruencia en el que cae todo aquel que sale a defender la vida de excesos y privilegios de ministros, jueces y magistrados que los tratan con la punta del pie. Norma Rapiña está desesperada. ¿Qué digo desesperada? Desesperadísima, compay. No haya la fórmula para detener el plan C y el agua hirviente ya le está llegando hasta el tamal. Digo, hasta los tamales. Y resulta que son de chipilín como le gustan a cabecita de algodón. Ante este nivel de estrés, se puso en contacto con la ingeniega Patito a través de su celularote iPhone 15 Pro Max con 20 trabajos de almacenamiento y una cámara super chida. ¿Qué pagación de quimas a domicilio? Machil, soy yo, Norma. ¿Norma? ¿Qué nógma? Norma la que te lo deforma. Digo, Norma piña inútil. Norma piña inútil. Y te hablo para decirte lo que vas a hacer para tumbarle a la mayoría calificada a ese dictador anglo. Ya lo hice, Norma. Les dije que nos vamos a convictir en Venezuela. No, inútil. Eso no. Ya te casas a cantaleta. Inmediatamente la ministra Tepache le instruyó que hiciera un llamado a la población para que tramiten un juicio ciudadano ante el Tribunal Federal Electoral. Manifestando que están inconformes con que a la 4T le asignen el número de plurinominales que marca la constitución. Porque eso, eso le daría las armas a cabecita de algodón para eliminarte una vez por todas. La mafia que Norma rapiña tiene enquistada en el poder judicial. Mojil experimentó un éxtasis profundo y caliente con epicentro en lo más recóndito de sus entrañas. Y cuando casi llegaba al clímax emocional pensando que esa era la solución que tanto había anhelado, Norma rapiña la interrumpió y le dijo, Sale in una condición, Mojil. Deben ser 37 millones de ciudadanos porque Sheinbaum obtuvo 36 millones de votos. Ah, pero eso ya no le importó a Mojil. Porque según las encuestas de Massive Color, ella goza de la simpatía de 80 millones. Sí, 80 millones de votos que le compró Claudio Choconostle. 80 millones de votos que le compró Claudio Choconostle. Vaya tranza. Morena y sus aliados nos quieren robar casi 10 millones de votos en la integración del Congreso. Por eso te invito que de confirmarse este atraco, en las siguientes 48 horas presentemos juntos un juicio ciudadano. La excandidata Xochitl Galvez llamó a presentar un juicio ciudadano ante el tribunal para evitar, lo dice ella en sus palabras, una gandalle de curules de Morena y aliados. ¿Qué podría comentar al respecto? A lo que estamos llamando es a que se haga de la misma manera como está establecido en la Constitución, en la ley electoral y como se ha hecho en las últimas elecciones. Por eso hablamos de que no existe la sobrerepresentación, sino que sencillamente es que se cumpla con la ley y con la Constitución. Entonces el INE ya determinó cuántos diputados y diputadas le tocan a cada partido político y tiene que definirlo el tribunal electoral. A algunos pues no les gustará, pero eso es lo que decidió el pueblo de México y lo que dice la Constitución y las leyes. Mientras la ministra Tepache tiene ocupada a la ingeniega Patito con el cuento del juicio ciudadano, que en realidad es una treta para que no tenga tiempo de andar presentándose en conferencias de prensa, donde la calabacé a un día sí y el otro también. Sacó la chequera y le tiró un cañonazo de 10 millones de pesos a su sindicato para que mande a sus porros a reventar los diálogos organizados por la 4T para la reforma del poder perjudicial. Estos con billete en mano se pusieron bien creativos, se disfrazaron al estilo Ku Klux Klan, llevaron pancartas, llevaron megáfonos, llevaron caballos y llevaron a Norma Piña Oculta en un ataúd negro, feo y grandote. No encontraron resistencia alguna, no había policías resguardando la seguridad del recinto y sospechosamente no llegó el mafioso Rubén Moreira, quien había solicitado el foro en esa ciudad. Tampoco llegó el gobernador Manolo Jiménez, delfín y cómplice de Moreira y que era el invitado de honor. Ya en la puerta del evento, la derechanguiza del poder judicial la hizo de jamón. Exigían a golpes y gritos que los dejaran entrar. ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu defensa! Independencia judicial, garantía nacional. Independencia judicial, garantía nacional. Independencia judicial, garantía nacional. ¡Viva la constitución política de los alrightos N sepanos! ¡Viva! ¡Viva la dimensión de poderes! ¡Viva! ¡Viva la justicia para el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva la democracia de México, la red del pueblo que se alza con fuerza y dignidad! ¡Viva! ¡No nos quieren tomar en cuenta! ¡Nos están afectando! ¡Somos trabajadores! ¡No somos acercados! ¿Quién está bajando? ¿El que se compiciendo? ¿O al que quiere entrar? ¡No nos están dejando entrar por la puerta! ¡Vielo Bo! ¡Vielo Bo! ¡Vielo Bo! ¡Vielo Bo! ¡Viva la democracia por la puerta! ¡Viva la democracia! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Queremos diálogo abierto con los trabajadores del Poder Judicial y con la sociedad en general. Queremos un diálogo abierto, no simulado como estos foros. También conocemos de cara el sistema judicial. Nosotros movemos el sistema judicial. ¿Quién enviado? Nosotros lo movemos. Mi personaje preferido fue el que se disfrazó de Gilligan. Él tuvo una visión venezolana de que si corren a Norma Rapiña y a su cártel de las Togas, la Guardia Nacional va a ir de casa en casa, arrestando a toda la derechanguiza del partido del bolillo. Y además, además afirmó que la ministra Tepache puede ganar todos los millones que ella quiera. Porque cabecita de algodón, cabecita de algodón, cabecita de algodón se adueñará de Palacio Nacional y se los llevará a su finca de Palenque, tan luego termine su sexenio. Ah, pero mi tía la panista no se queda atrás. Ella está feliz de que Norma Rapiña se haya reunido a cenar caviar con Mamalito Moreno para planear cómo anular la elección presidencial. Porque Ricardo Monreal, Ricardo Monreal fue priista y ahora es morenista. Y eso no se vale. Pero la que sí se voló la barda fue la que dijo que el pueblo no sabe ni más, que somos una bola de huevones que no trabajamos, que no aportamos, que nos deben deportar a Venezuela. Que si el Poder Ejecutivo que comanda las Fuerzas Armadas, que comanda la Guardia Nacional, en algún momento con todos los jueces, ahora cualquier Guardia Nacional va a poder aprender a ti, a ti, sin ningún procedimiento y los amparos ya no van a servir, ¿por qué? Porque no van a amparar en contra del Ejecutivo. Eso es lo preocupante, la garantía constitucional, perdón. Esa información de dónde la sacas, que la Guardia Nacional va a tener la capacidad y la injerencia para poder aprender. La saco de forma análoga con lo que está sucediendo en Venezuela. Ah, o sea, es una teoría, ¿no? Es una teoría. Está comprobado, ¿no? No, no, está comprobado en Venezuela. ¿Estás de acuerdo con el salario que perciben los jueces y magistrados? Es de mal gusto responder con otra pregunta, pero lo voy a hacer así. A ver. ¿Estás de acuerdo que el Poder Ejecutivo disponga de un Palacio Nacional tan costoso, tan ostentoso, tan caro para los mexicanos? Pero no me respondieron si están de acuerdo con que ganen 700 mil pesos al país. No ganan eso. No ganan eso. No ganan eso. ¿Cuánto gana un ministro? Un segundo, un segundo. ¿Cuánto gana un ministro? Si usted como ciudadana mexicana, al amparo del octavo constitucional, tiene esa necesidad de saber cuánto gana un ministro, yo quiero asumir que en cualquier oficialía de parte de cualquier juzgado le van a recibir su petitorio y le van a contestar. Pero tú no lo sabes, entonces. El presidente gana un ministro. Vamos a voltear la pregunta. Vamos a voltear la pregunta. No, pero primero. ¿Cuánto? 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 ¿Sí? Está bien. Está bien. ¿Por qué? No, venga. Venga para acá. ¿Y toda la familia? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana Martín? 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 Pues usted un ministro lo debe de saber. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esta señora? ¿Señorita? ¿Está aquí y quiere tomar un protagonismo? No, 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 no. No, por ahí no. Hay que ser respetados. No, no, por ahí no. Hay que responder porque se respeta la dignidad. Hay que respetar la dignidad siempre. De que sea. Ella tiene sus derechos políticos consagrados en la Constitución. El salario que pagan los magistrados y los jueces es elevado. Sí, pero se justifica, es acorde con la labor que de Estado. Sí, se justifica. Ellos pagan todo. ¿Qué fue? ¿Por qué la callan? Estamos en contra de esta reforma y buscamos el equilibrio, la autonomía, la independencia judicial. ¿Realmente te parece autónomo que el dirigente nacional del PRI se haya ido a cenar con la ministra Norma Piñaje? ¿A ti te parece autonomía que Monreal que inició en el PRI ahorita se ponga la camiseta de Morena como si hubiera nacido ahí? ¿Pero eso qué tiene que ver con la autonomía? Tiene que ver con mí. Yo te pregunto si el Poder Judicial realmente es independiente. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Esta gente está aquí... Pero fíjela, fíjela, fíjela que se expresa. Oye, ¿qué opinas de que se haya reunido a cenar la ministra Norma Piña con el dirigente nacional del PRI? No, estoy informada. ¿Se reunieron a cenar días antes de las elecciones? No puedo opinar de lo que no sé. O sea, bueno, ya te lo estoy platicando, eso le resta autonomía, ¿no? No puedo opinar de lo que no sé. ¿Qué opina de que el Norma Piña se haya reunido con Alejandro Moreno Cárdenas días antes de las elecciones? Me abstengo de hacer comentarios. Estamos inconformes porque es una aberración lo que quieren hacer de escoger a los jueces por voto popular. Porque el pueblo no tiene la menor idea de lo que se trata. Ni siquiera son ciudadanos que trabajen, que aporten, que nada. Para efecto de controlar a la turba enfurecida, los organizadores del evento le dieron acceso a un grupo de personas que los representara. Pero estos, en lugar de pronunciar un discurso en defensa de sus compañeros trabajadores, se limitaron a defender la multicitada independencia judicial y la subsistencia de la carrera judicial, con la que sueñan alcanzar en algún futuro lejano, muy lejano, la posición de juez o magistrado, la cual todos sabemos que solo es posible para el mejor la me botas, para el mejor la callo, porque si no te propone tu superior jerárquico, no importa qué tan capaz seas, jamás llegarás a ser juez o magistrado, mucho menos ministro. Que no hay un análisis real en esta reforma. Hoy, por ejemplo, si una compañera se embaraza o se enferma, no hay quien la cubra. Y no nos quejamos de eso, no nos quejamos de que no nos han subido el sueldo desde hace mucho tiempo a ciertos mandos. Porque lo que creo que la mayoría o la mayoría de los trabajadores nos caracteriza es que amamos nuestro trabajo. No queremos que se termine la carrera judicial. Es evidente, totalmente evidente, que con la votación de jueces, juezas, magistrados y magistradas, más allá de los ministros, las aspiraciones profesionales de todos quienes formamos por más de hasta 25 años el Poder Judicial Federal se van a ver truncadas, porque nosotros no tenemos acceso a los partidos políticos. Nosotros de verdad a veces trabajamos y no es por romantizar el trabajo tan pesado que tenemos en el Poder Judicial Federal, pero trabajamos más de 12 horas continuas y no nos quejamos. Se trata de profesionalizar. Tenemos una carrera judicial muy buena dentro del Poder Judicial Federal. La pérdida de la carrera judicial es la pérdida de la independencia judicial y estamos en contra de eso. Queremos que nos respeten, tenemos dignidad, somos trabajadores que damos la vida por la nación. Repudiamos, y oíganlo así, la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación. Y esto se debe a que parte de una premisa falsa para sostenerse. La misma se apoya en que el Poder Judicial o los poderes judiciales, haciendo énfasis en el federal, es un poder judicial corrupto, lleno de nepotismo, lleno de influyentismos y que se dedica a defender solamente a la clase privilegiada y que obedece a intereses de factores de poder. Lo repudiamos completamente. Defendemos el derecho a que por carrera judicial se siga como hasta ahora, el poder tener acceso a ser juez y magistrado por un anhelo fundamental. No solamente el derecho que tengo yo de llegar por mi esfuerzo y mi mérito a convertirme en juez y magistrado desde el escanio más bajo, sino por el derecho que tiene el pueblo de México a tener a la gente más experimentada, la más preparada y sobre todo la que pasa por filtros de no corrupción. ¿Adivina qué se requiere para contener a tanto enfermo derechango? ¡Brujo! ¡Adivinaste! Se requiere la medicina infalible del Dr. Noroña, quien primero les lanzó un latigazo echándoles en cara a los quejosos, que fueron a defender los sueldos millonarios de jueces magistrados y ministros, pero no se acordaron de ellos mismos. Les echó en cara que Norma Rapiña recibe un presupuesto multimillonario y que si los trabajadores de niveles inferiores no reciben un pago justo, es a la ministra Tepache a quien tienen que ir a reclamarle. Y les dijo, les dijo que son unos majaderos, que no fueron a dialogar sino a reventar el evento. Se debe hacer esa parte de la reforma constitucional, porque como aquí se planteó el 84% del pueblo va con defensores de oficio, sobrecargados, mal pagados, vistos por encima del hombro, por sus colegas, como si fuera un trabajo defender al pueblo, fuera un trabajo degradante cuando es un trabajo fundamental. Yo escuché con mucha atención a los trabajadores que hablaron a nombre del Poder Judicial y no deja de sorprenderme su intervención. Yo pensé que iba a hablar alguna trabajadora humilde de limpieza, outsourcing, que ni siquiera se le reconocen sus derechos, que no existen para la mayoría de las personas, que los ven como si fueran invisibles y que nadie, y nadie habló aquí de sus derechos. Me parecería importante que los... Ya oímos a representantes de los trabajadores... Pido que guardemos el orden, por favor, a la audiencia, por favor, nos escuchamos con respeto. Bueno, aguanten los argumentos, compañeros y compañeras, porque yo los escuché con atención. No, el problema no es que estén afuera, el problema es que nadie habló de sus derechos. El problema es que nadie habló de las jornadas de más de ocho horas sin pago de horas extras. El problema es que nadie habló de que la mayoría de trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial, sufren una explotación feroz y que deben modificarse sus condiciones de trabajo. El problema es que nadie habló de que el presupuesto para el Poder Judicial de la Federación es de 78 mil 326 millones de pesos. Escuchen, escuchen, quieren escuchar y no... Quieren ser escuchados y no quieren escuchar. Escucha, compañera, escucha. Diputados, a la audiencia, diputado Fernández Noroña, si me permite, hay un acuerdo para continuar con el diálogo. Se amplió... Compañera, hay un acuerdo para continuar con el diálogo. Si no respetamos el formato, el riesgo de que este diálogo se suspenda es muy alto. Así que, a toda la audiencia, por favor, le pido que guardemos el respeto, de lo contrario, podemos terminar... A ver, compañera. Está bien que estén afuera, por lo menos debieron haber metido a una. Hubiera sido un buen gesto de compañeros y compañeras trabajadores. 78 mil 326 millones de pesos de presupuesto al Poder Judicial de la Federación. De esos, 5 mil 787 son para la Suprema Corte. 68 mil 917 para el Consejo de la Judicatura. 3 mil 622 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese presupuesto no llega abajo, a los trabajadores y trabajadoras. No se dijo nada de eso. Aguanten los argumentos. Yo no les grité cuando estaban hablando. Y yo estoy defendiendo, si no más que en el tiempo me descuentas todo lo que me han estado interrumpiendo. Yo no... A mí me parece que es muy, muy delicado, muy delicado que el discurso de lo... Con todo respeto, el discurso de los trabajadores y trabajadoras coincida con el discurso de todas las personas que han venido a hablar aquí en contra de la reforma al Poder Judicial. Que desprecian al pueblo. Que piensan que el artículo 39 de la soberanía del pueblo no debe aplicar porque se creen por encima del pueblo. Y que consideran un insulto, que consideran un insulto que el pueblo que es el soberano y que es el que manda elija no sólo al Ejecutivo y al Legislativo, sino también al Poder Judicial. Hay trabajadores y trabajadoras que no se dan cuenta que esta reforma al Poder Judicial les está abriendo la puerta a muchos que nunca serían juzgadores. Les está abriendo la puerta para que lo sean. Aquí hubo un expositor que lo dijo y no lo escucharon. Dijo, ¿de qué me sirve 12 años de preparación, la carrera al Poder Judicial, a tener todos los méritos y la preparación, a aprobar el examen? Si al final, si no tengo la bendición de una persona juzgadora, no voy a ocupar nunca un juzgado. Esa fue no mi intervención. Termino. 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 Le estás diciendo mentiroso. Por favor, le pedimos respeto. Yo pido que esta persona sea respetuosa. No es un evento donde sólo tengas el derecho a la voz. Por favor, hay un acuerdo. No le dijo mentiroso a quien esto sostuvo. Y yo que sólo lo repito, está faltando al respeto. A mí me parece, bueno, a ver, si vienen a expresar su opinión, aunque yo no la comparte, es válido. Si vienen a reventar el evento, no es correcto. Porque se plantea que no son escuchados, han venido los dirigentes sindicales. Hemos escuchado con mucho respeto a la trabajadora y al trabajador que hicieron uso de la palabra. Y me parece que deben otorgar lo propio. Escuchar cuando uno está hablando. Lo otro es una majadería. Lo otro es una falta de respeto. Lo otro es una actitud de provocación inaceptable para compañeros y compañeras trabajadores, con los cuales siempre estaremos de su lado, siempre defenderemos sus derechos, siempre vigilaremos que no sean atropellados. Y aunque vengan a vituperarnos, termino, aunque vengan a injuriarnos, aunque vengan a descalificarnos, siempre estaremos de su lado y a su servicio. Para nosotros no hay nada más importante que servir con honestidad, con compromiso, con pasión y con entrega al pueblo de México y así será. Y también será una realidad que en 2025 se elegirán las personas juzgadoras de los niveles federal y local, por más que haya críticas a esta decisión soberana del pueblo de México del pasado 2 de junio. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Ya para terminar, te cuento que el Dr. Noroña se la cantó fuerte y claro al trío de mafiosos priistas que organizaron esta conspiración en conjunto con la ministra Tepache. Me refiero a Rubén Moreira y su cómplice, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. ¡Ay, no te olvides de Mamalito Moreno, el priista consentido y amigo de Norma Rapiña! ¿Qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. Ahí están sus intervenciones. Yo no tengo que demostrar nada. Ahí están sus intervenciones. Fue una genialidad de Nacho Mier darles la voz para que solitos se exhibieran. Pero quienes generaron toda esa provocación, el gobernador de Coahuila es un miserable. El gobernador de Coahuila es un miserable. En su estado, permitió todo tipo de agresiones. No tuvo la mínima cobertura. Nos pudo haber hecho lo que hubieran querido, pero muertos de la risa. Porque no tomó una sola medida de seguridad, una sola, el gobernador de Coahuila. No, no solo no fue al evento. Primer gobernador que no va a uno de los foros. Solicitados por un compañero de su partido, Rubén Moreno. Sino además, se volvió para otro lado y les dijo, si hubiesen querido entrar a la fuerza, hubieran podido hacerlo.